funcionan los amarres con menstruación son totalmente fulminantes y garantizados antes de ponerte tu toalla vas a hacer vas a escribir su nombre completo tres veces y su fecha lo vas a usar tres horas y después te vas a poner uno nuevo este lo vas a envolver perfectamente al otro día vuelves a hacer lo mismo durante tres horas y lo vas a juntar con el otro son tres días seguidos vas a hacer lo mismo vas a amarrar las tres toallas terminando la tercera hora del tercer día las vas a amarrar con un listón rojo un estando y le vas a hacer tres nudos y la vas a meter a un recipiente al cual le vas a echar miel y canela hasta que lo tapas esos tres días durante tres meses al día vas a quitar la tapa y vas a decir por mi voluntad tu amarrado a mi estarás por toda la eternidad lo vas a tapar lo vas a hacer durante tres días tres veces al día cuando termine esto vas a tirar el contenido vas a lavar la vasija y te la vas a quedar ten mucho cuidado a quien se lo harás porque después te puedes arrepentir esa persona unido a ti estará por siempre hazlo con mucha fe y con autoridad yo te garantizo que te funcionará